Me pareces un animal hermoso que aunque dormido mantiene encendido el fuego de nuestro lecho La cantante y compositora barranqueña Ana Morales se encuentra estrenando su tercer álbum musical llamado Amado Trópico el cual ha alcanzado las 22.000 reproducciones en las diferentes plataformas digitales desde su estreno el pasado viernes 3 de mayo Estoy estrenando mi tercer álbum llamado Amado Trópico, salió este viernes y ya está alcanzando las 22.000 reproducciones o más en plataformas digitales nos ha ido muy muy bien, es un álbum que compuse en homenaje a las músicas tropicales tiene salsa, bachata, merengue, cumbias, llovesón, bolero inspirándome en esa época ahora de 80s, 90s de la música tropical que alegró nuestras vidas y nuestras fiestas y que todavía lo hace Este álbum cuenta con canciones como La hora malgastada, canción en la que su video musical fue realizado en el sector comercial de Barranca Bermeja una canción que enseña sobre el valor que tiene el tiempo y la importancia de saber dónde invertir nuestra atención en este álbum también se encuentra su nueva canción El Nido Presento este video como novedad anoche, a las 7 de la noche y está alcanzando unas muy buenas vistas es un video que me deja con muchísimo gusto porque presenta a mi equipo de trabajo y también una noche maravillosa que vimos en el Teatro Santander Ana Morales expresa lo contenta que está por el rumbo que ha tomado su carrera musical y el estar junto de artistas nacionales e internacionales en los listados de Spotify Han pasado destaques importantes, canciones han estado en el primer lugar de la radio nacional o muy cerca en el top 20 de la radio nacional de Colombia Spotify nos incluyó en los listados novedades viernes Colombia, novedades tropicales junto con artistas como Marc Anthony, Shakira, Carlos Vives, Fonseca en fin, un honor muy importante para mi música y además por primera vez me dieron la portada de los dos listados uno en Tidal que se llama Merengue y otro en Amazon que se llama Amplify y que significa mucho para este lanzamiento La artista barranqueña invita a escuchar Amado Trópico desde las diferentes plataformas digitales